¿Preparada yo doña Cristi con ganas? Con ganas Eso doña Cristi, como se debe Hay que hacer un poco de todo Hay que hacer un poco de todo Salude ahí doña Cristina Hola amigo, bendiciones para todos Bueno ahí estamos hoy sí Estamos entre todos y todas Hola a cada uno de ustedes Hola amigos, saludos Saluden Hoy sí estamos más completos que incompletos Sí, pero siempre se echa de menos a los muchachos A los cuatro A los cuatro No, sí ya van a venir Sí, entonces nosotros nos quedamos aquí Haciendo travesuras Así es Pero ahorita no va a ser travesura Desde ya estoy adelantando Eso Ahí está Isito también Hola Isito Hola Isito Hola papi Eso Eso Ahí va a grabar Él dice Hoyuelos Igualito a los de Chefe Igualito a los de Chefe No, a Chefe se le hace aquí No, a Chefe se le hace aquí ¿Cómo no está Teo aquí? Se extraña Teo No, a Mateo No, a Mateo ¿Quién la Manuela? No, a Mateo Ah Ah Va entonces Va También Se le hace uno Decidida Decidida Hacer lo que vamos a hacer ahorita Con ganas Con ganas Con ganas Así veo yo Con ganas Con ganas Con ganas Hoy es mi día Eso Así estaba escuchando yo también Y entonces Me lo pidieron Me lo pidieron Y entonces Eso Nosotros lo pedimos Porque Voy a explicar Ella solo quiere hacer algo Yo 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 Voy a Voy a Voy a Voy a escuchar Lo que van a decir Ah no Ah pues sí Entonces Pero ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ejercito Ahí están Van a hacer algunas Cositas ahí Yo no sé cuáles son de mujeres Ustedes Quesadillas ¿Dónde hay? ¿Dónde hay papá? Sí Todo Pesadillas Ah Pesadillas O Sentadillas Mejor hagan Un bajito Les va a ganar Entonces ¿Dónde empieza la fila? ¿De dónde quieren empezar? ¿De aquí? ¿De aquí no? ¿Del 10? ¡Va! 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 ¡Adelante! No, hoy trajimos unas cositas ahí ¿No nos lo he enseñado? No Ahí está, miren amigos No hay mucho Pero ya pronto vamos Mancuerna Pesa mancuerna Ajá Pesa mucho Si quieren le quitamos una ¡No! ¡Eso! 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 Eso es de seguro Va pues Va pues No lo mejor está bueno Es que yo quiero la lista de la raíz De todo un poco Sí, sí, sí ¿Así es? Ajá Eso es lo que cerraron un poco Que nos dé una mostración de Isaías mejor Sí, sí Sí Él es el entrenador No, yo eso lo voy a hacer Yo por tu vista ¡Ah! Hola amigos Ahí está, ahí está Él nos va a enseñar Porque nosotros nunca lo han hecho Yo no me he visto como lo hacen Eso, ánimo Isa Ahí está el entrenador No van a abrir mucho las piernas Así, ve Ajá Así Y así Así También pueden hacer esto Ajá Sí Sí Pero a la mediación Ajá Que toque Que sientan que toque Sí, truena Tenga cuidado Porque nos va a trazar Tener los huesos Ajá Esa ves ahí Cuando miro mi hueso Voy a decir Eso también así Ajá O así como lo estaba haciendo ahí Sí Pero no muy No muy Truena la rodilla Truena la rodilla Pero no muy abierto Estaba un puntito Ahí no se despedía O así le está Eso es que es el otro Ah Ese es otro Dele Hasta siempre Está ahí Imagínate yo Yo nunca lo he hecho Es 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 Porque es eso Es un ejercicio Para engordarlas Las piernas Más o menos Más o menos Ajá Ajá Ahí, ahí Ajá Ajá Ahí están Ajá 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 Sí Ajá 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 No se acostumbra Ajá ¿Quién toca? Doña Cristi Aunque sea una Aunque sea La Yami también quiere pasar Eso no es Cristi Los dos bajos uno para abajo Solo el cuerpo Así Ahí está Doña Cristi Ahí está Doña Cristi Eso, bien, bravo Un poco ¿Qué le tocabas? Ay, no, dale Cuidado Cuidado con el La Yami también quiere hacer ejercicio Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Darte cadera Ay Ahí está Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya ven, pa Ahorita ¿Cómo era el otro? Un paso enfrente Un paso Un paso Así Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ahorita el otro, cámbialo Cámbialo Ajá, eso Eso Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ahí te parás duro, Mali ¿Qué hiciste? Porque me escucharon a mí que hasta los huesos Los huesos me atronaron Déjame ver Aquí está Eso Dos Tres Cuatro Cinco Se Siete Hacer día a día Sí, bonito Ahí está Dale Eso Eso Ya, ya, ya Digo, ya Y eso No aguanto El pie Ah, cuidado Ahí está Bien El final también te está sudando Eso, Mali Muy bien Ahorita, ¿qué? Los chicos Vamos a ver, Chepe, ¿qué hace? Dale Dale, Kevin No, pero ustedes ya pueden hacerlo como O sea De su forma Que ustedes Pues Eso Eso Pablo Eso, Chepe Me asombra Dale, Chepe, dale Bien Vamos Dale, Papa, dale Para que nada Que nada Le impida Eso ¿Cuál es el otro Que hacen así? Eso, Chepe Eso Eso Ay, ¿qué? Vaya, doña Cristo Oye, si ya no No va a haber Ahorita Ahorita Veinten Verás No, doña No, doña Doña Cristi no Dale, Chepe Ya Que vito Ya sacó Los musculos Mañana Es reconocible Va a ser Doña Que Va Eso Eso para que digan las chavas ahi esta el chaparro ah no hombre ahorita otro o cuarte asi se te la resbalan eso en la cara le toca el hijito eso, el hijito falta ahi su papa de veras hay que hacerlo con ellos tambien y vamos a traer el otro yo no se, ahi ustedes no hombre no la ley se asina solo como un pie ahi esta 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 ahi como dijo doña Cristina de boca ahi esta ahi esta ahi esta a el no le cuesta nada a el no le cuesta nada ahi esta si bravo es tan chula mi bebe bravo mi amor venga mañana se van a levantar las mujeres así ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta bravo bravo ahi esta ahi esta bravo bravo ahi esta la de tu gasito ay dios mi papá ahi esta ahi esta hoy si nos vamos ahi amigos gracias por vernos adios bendiciones a dios a dios a dios a dios a dios